Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 2025 y como dice que el título saluda al primer 911 híbrido de la historia bueno, como sabemos el modelo Porsche por excelencia se actualiza con el propósito de introducir por primera vez una mecánica híbrida de lo más interesante y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, luego de presentar el nuevo Macán totalmente eléctrico, la marca automotriz alemana Porsche estaba trabajando a fondo en la renovación de su modelo por excelencia, el actual 911 conocido bajo el código interno 992 y bueno, un vehículo que presume por primera vez de un sistema híbrido de alto rendimiento y bastante ligero un diseño renovado, una aerodinámica optimizada y una sección interior más digital y todo ello con un equipamiento de serie mejorado y una conectividad más amplia y bueno y el momento de conocer al 911 más completo hasta el momento y todas sus novedades y bueno a nivel estético, costará reconocer al renovado 911 de su predecedor aunque los más detallistas se darán cuenta de que los paragolpes o parachoques como quieran decirles son distintos y ahora los grupos ópticos Matrix LED con su característico gráfico de 4 puntos se ofrecen como producto serie bueno, Porsche asegura que la presencia de estos faros le permite prescindir de las luces de rutas frontales y crear espacio para unas aberturas refrigeración mayores y bueno, aparte de eso, se recalca que las modificaciones visuales se estudiaron cuidadosamente con el propósito de mejorar tanto la aerodinámica como las prestaciones y bueno, en sentido, los modelos GTS se benefician de un sistema aerodinámico activo basada en 5 deflectores dispuestos verticalmente y otros y otro deflector oculto a cada lado en combinación con difusores frontales adaptativos inferiores y bueno en cuanto a la saga Porsche, rediseña la banda luminosa con un arco integrado y las letras de la marca automotriz alemana en el cual introduce un nuevo paragolpes o parachoques como quieran decirles que ubica la placa matrícula más arriba y apuesta por una parrilla trasera con 5 aletas por lado integrando las salidas de escape específicas de cada variante en las llamativas aletas del difusor y bueno la marca automotriz alemana ofrece un kit aerodinámico opcional pensado para mejorar la imagen y la carga aerodinámica así como un total de 7 diseños de llantas de 19-20 y 20-21 pulgadas y bueno, un detalle importante es que por primera vez en el 911 carrera se puede montar llantas a la vez de carbono que reducen el coeficiente de resistencia aerodinámica y bueno, la de puerta para adentro Porsche diseñó el habitáculo como el de un vehículo biplaza de serie aunque se puede optar por una configuración 2 más 2 opcional sin coste y bueno, entre las principales novedades se encuentra la presencia de un renovado selector de sistema de asistencia un botón de arranque ubicado a la izquierda de lo que es el volante compartimento refrigerado para los teléfonos celulares con función de carga inductiva y un tablero de instrumentos completamente digital que tiene 12,6 pulgadas y bueno, y así es el cuenta revoluciones analógico a toda la vida dice adiós, aunque la marca automotriz alemana señala que existe un modo de visualización que intenta imitarlo y bueno, asimismo la marca automotriz alemana introduce nuevas funciones de conectividad como una mejor integración de Apple CarPlay el inicio de sesión en el PCM con el Porsche ID a través de un código QR la presencia de Spotify y Apple Music sin un teléfono celular conectado y transmisión de video con el coche aparcado entre otras cosas y bueno, en el apertado mecánico es donde se encuentra la principal novedad de esta actualización porque este icónico coche deportivo recibe con los brazos abiertos por primera vez a la electrificación centrada en la variante GTS y bueno, ya se sabía que la electrificación en el 911 estaba en marcha tal y como confirmó el CEO de la marca automotriz alemana que ahora se conoce cada detalle de un sistema de profusión T-Hybrid pensado con el propósito de obtener las máximas prestaciones posibles en vez de buscar una mayor eficiencia y bueno, en vez de optar por un sistema de 800 voltios como el Porsche Taycan el nuevo conjunto híbrido recurre a una red eléctrica que tiene 400 voltios y una batería que tiene 1,9 kWh como capacidad bruta encargada de alimentar tanto el nuevo turbocompresor totalmente eléctrico integra un pequeño motor eléctrico entre el compresor y la turbina sin válvulas de descarga como un motor sincrono de imanes permanente integrado en la nueva transmisión con doble embriague PDK de 8 marches bueno, aparte de eso para optimizar el peso total los ingenieros de la firma automotriz alemana instalaron una batería ligera de iones de litio de 12 voltios para el sistema eléctrico a bordo y bueno si bien el nuevo motor Voxer de 3,6 litros logra por sí solo como potencia 485 CV y como par máximo tiene 570 Nm la presencia de todo el sistema eléctrico permite al nuevo 911 GTS beneficiarse un total de 541 CV como potencia y como par máximo tiene 610 Nm es decir la electrificación le proporciona un extra que tiene 61 caballos y bueno y así es el peso también es mayor pero solamente se habla de 50 kilos adicionales así que no es de extrañar que este coche acelere tenga como aceleración de 0.6 km por hora 3,0 segundos y tenga como velocidad máxima 312 km por hora y bueno con todo ello el actualizado 911 GTS el actualizado 911 GTS presume ser 7,8,7 segundos más rápido que su antecesor en el Nürburgring Norsleif y es que la nueva criatura de Porsche consiguió completar una vuelta en tan solo 7,16,934 minutos y bueno el nuevo 911 se ha vuelto considerablemente más rápido a la pista tenemos más agarre mucha más potencia y la respuesta inmediata al sistema híbrido de alto rendimiento que es una que es una gran ventaja eso asegura Jorg Bergmeister embajador y piloto de la marca automotriz Porsche y bueno por otra parte la marca automotriz alemana actualiza las versiones básicas de su coche deportivo de modo que el 911 Carrera ahora presume de una mecánica boxer biturbo de 3 litros completamente renovada que recibe los turbocompresores del anterior modelo GTS y el intercooler del turbo para tener como potencia 394 caballos y como par máximo tiene 450 Nm y bueno este ligero incremento de potencia le permite mejorar su sprint hasta los 100 km por hora en una décima es decir tiene 4,1 segundos 3,9 segundos en el paquete Sport Crono y tiene como velocidad máxima 294 km por hora y bueno del resto de las variantes aún no se dio a conocer detalles y bueno el actualizado 911 Carrera ya está disponible con carrocerías Coupé y Cabriolet siempre con tracción trasera mientras que la versión GTS se ofrece también con tracción total y carrocería Targa y bueno y estos son los precios que cuesta y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao